hola qué tal bienvenidos como estaban por favor pasa adelante que andas buscando en que te puedo ayudar un pantalón a ver perfecto que talla eres tú más o menos yo tengo uno preciso para ti que te va a caer espectacular un ratito perdón los pantalones están para acá permiso y nos está buscando también una lucita un vestido primero que quisiera ver el pantalón ya listo a ver espéreme un ratito que ay no sea malito amigo puede tenerme aquí es que esto aquí se mueve full y me da hartísimo miedo en qué prefieres en celeste o más fuerte celestito mira por favor prate este aquí para ver si te gusta vete a probar que está así hay muchas gracias que caballeros te agradezco pero si deseas puedes irte a probar y ahí yo mientras puedo enseñarle a tu novia así otras cosas para que tú te pruebes y todo y qué tal amigo usted yo también tengo pantalones para hombres si gustas no quieres que te muestre algo si quizás y te compras también uno para ti si no ya bueno ayúdame a ser bien esa maleta perdón oye es que es que te cuento que soy nueva si entonces todavía no manejo bien esto mira yo creo que está aquí te quedaría perfecto así porque yo veo que tú utilizas pantalones súper apretadito te queda súper bien pero si me vienes a comprar pantalones a mí no para ti yo soy el que trabaja también puedo comprar sí pero le estoy vendiendo barato pero si está muy cercano a ti pero no lo que ¿sabes qué chico? mejor no quiero nada deja eso y vámonos a comprar otro lado no quiero nada no quiero nada o sea hola mi amor ¿cómo están? ¿qué estás buscando? ¿cómo puedo pedir esta luz? que me encanta esta sí por favor y tengo otras opciones súper lindas para ti que te van a quedar increíbles ¿en serio? ¿sí quieres que te muestre? sí está bien dame un segundo tengo cosas súper oiga muchas gracias es que soy nueva aquí y se lo juro que cada rato me caigo miren mira esto ¿dónde está? ¡pam! ¿te puedo medir? por supuesto mira te puedes medir esta luz ¿sí me queda? sí te va a quedar espectacular es una de las más llevadas acá ¿y otra opción? sí esta aquí también es como en otro tono ¡ay esa está linda! sí está bella sí prueba seré sin compromiso si igual no sé si quieres verle algo a tu novia mira mira esta opción de aquí y también es espectacular mira ¿qué crees? aunque bueno también se puede hacer chiquita y ponérsela solamente así ¿tú crees que le quede bien? o si no sé sí ¿verdad? ¿qué es eso? o sea tú dejas de estar midiendo las cosas ¿no? no 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 vamos 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 tranquila solo le está diciendo que te la lleve no 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 Gracias.